Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata, para Sanz y Ordoqui Propiedades nuevamente. Aquí voy haciendo una nueva caminata y visitando acá desde Carlos Alviar y General Roca, lo que es la Plaza del Agua. Ahora, la zona de centro comercial de Güemes está remarcada por la calle Güemes como arteria principal, entre Peña y casi sería la calle Gascon. Antes que termine la zona de Güemes está la calle Roca y esta es un parque, una plaza que se encuentra al final, que dependía antes de obras sanitarias de la ciudad de Mar del Plata y ahora quedó como parque. Antes estaba cerrado con paredones y no estaba armado como plaza, era una dependencia donde estaban los camiones y no sé qué otro tipo de cuestión tenían acá, pero después, hace más o menos 10 años, se armó esta plaza. Tenemos acá un caminito por el medio del bosque, de árboles grandes, un caminito con quebracho que te lleva a una zona de juegos. Hay bancos, la gente viene a descansar, a tomar mate, a encontrarse. Seguimos por este caminito, vamos a dar con la carroza que llevaba agua. También puedes venir aquí y subirte y sacarte una foto. Carro Aguatero, de 1900. ¿Qué tal, eh? ¿Quién hablaba de los aguateros? Acá tenemos un carro aguatero. En algún momento acá, dentro de este lugar, funcionó un restaurante, también estuvo un, este... Cuando funcionó el plan estratégico, también tenía ahí unas oficinas. La verdad que le falta un poco de ponerlo en valor a esta plaza, como muchas cosas en la ciudad de Mar del Plata, pero es un espacio que está muy lindo. Durante la época de verano, en vacaciones de invierno, así se vienen y se instalan acá, los del circo Azmerreir, y hacen su show. Ahora estoy escuchando acá en la esquina, un saxo, un señor con un saxo tocando música. Está muy bueno. A ver si está tocando música o está relajado ahora. No, quedó la música de acompañamiento. Bueno, la calle que vemos acá es San Lorenzo y Güemes. Ahí va a agarrar el saxo. Ahí enfrente está Quicksilver. Perrito. Y una zona de paseo, de la delicia de los chicos. Vienen muchos chicos a jugar acá. Este es el caño, este caño, allá en la zona donde se eliminan los líquidos cloacales al mar, lo hacen a través de este caño, del emisario submarino. Tiene este tamaño, tanto de cemento como de plástico, y tiene no sé qué cantidad de metros para dentro del mar. Este es un escenario que se llama, creo que es Violeta Parra. Y en el verano también hay show artísticos, etc. Aquí enfrente está Niño Lobo, un cafecito muy lindo, helados Italia. Bueno, un lugar hermoso para venir a pasar un agradable momento. Y así termino mi reporte. Les mando saludos desde la Plaza del Agua, Rodrigo de Sancio Arroquipropiedades.